Es increíble, creo que sin esta afición no podemos hacer grandes cosas. Pienso que la afición es muy importante para el equipo, es un gran apoyo para nosotros de sentir el calor de la afición en cada partido y va a ser un punto de inflexión muy importante y yo creo que todo lo que hace también es que cruce grande y juntos yo creo que vamos a hacer grandes cosas.